La suspensión de la colecta anual 2020 a causa de la pandemia del COVID-19 afectó severamente a la Cruz Roja Mexicana Delegación Coatzacoalcos, por ello esperan que la situación mejore y la realicen antes de que concluya el año. De acuerdo con Marisol Gil Cortés, administradora de la Benemérita Institución, por cada colecta recaudan entre 450 mil y 500 mil pesos gracias a la donación de empresas y autoridades, con ello logran cubrir casi el 50% del gasto total anual para su operación, lo cual no ocurrió en este 2020. Si hemos tenido carencia, pues yo creo que como todos los negocios que estamos a nivel nacional, mundial, si hemos tenido muchas carencias, estamos trabajando ahorita con dos ambulancias y tenemos la ambulancia para traslados COVID y ahí vamos. Y aparte, pues ya ves que este año no, por la pandemia no se pudo hacer la colecta. La colecta y acuérdate que Cruz Roja se mantiene la colecta y se suspendió. Vamos, ahorita están programándola a ver si se puede llegar a hacer antes de que finalice el año. Actualmente, la Cruz Roja opera con dos ambulancias en Coatzacoalcos, una para atender los reportes diarios y la otra es de uso exclusivo para el traslado de pacientes con síntomas de coronavirus. Realizando entre 7 y 15 servicios por accidentes automovilísticos, ataques armados y de personas enfermas. Mientras que la ambulancia COVID realiza de dos a tres traslados a la semana en estos últimos días, pues en semanas pasadas movían hasta siete pacientes en un solo día. Entre ambas unidades, erogan más de 2 mil pesos en combustible, ya que ninguna puede quedarse sin gasolina en ningún momento. Por ello, invitó a la población a estar atentos al anuncio de la colecta anual 2020, solicitando que colaboren con sus donaciones.